Pasarela Estudio es escuela de modelaje infantil y juvenil desde los 4 años de edad con más de 23 años de experiencia. Somos productoras de talento en las diversas áreas de canto, baile, actuación y animación, donde te proyectarás en nuestro programa de televisión y nuestra revista Pasarela, tu revista. Pasarela Estudio es escuela de princesas, inscripciones abiertas. Pasarela Estudio, calidad y prestigio. Pasarela Estudio